La especialidad mía es el diseño de estrategia de comunicación y la aplicación en marcas y sistema de identificación. Y lo que voy a plantear es para un público de diseñadores, y generalmente diseñadores jóvenes, la necesidad de poder planificar la estrategia de cada uno en función de poder lograr posicionarse en el mercado de diseño. Es especificar una audiencia de diseñadores. El primer punto que tenés que aprender es la situación, el contexto, la motivación, el deseo del cliente. Básicamente, en mi metodología, se investigas en tres variables. Lo que la persona es, lo que quiere ser y lo que el mercado quiere que él sea. A partir de ahí, la interacción entre esas tres variables te define el posicionamiento. Luego, y como parte de ese posicionamiento, tenés que analizar los códigos y la cultura particular de dónde se está interactuando. Y hay que construir la estrategia de comunicación. La materialización de esa estrategia está dada por objetos como la marca, aplicación de marca, mensajes, publicidad, arquigrafía, a veces asesoradas hasta arquitectos, y a todo el esquema que tenga que ver con comunicación de la empresa. Todo es dinámico. O sea, el primer punto conceptual que yo tengo es aceptar que las identidades no son estáticas y que están constantemente en movimiento. En movimiento por la propia decisión de cambiar que tenemos cada uno y por el contexto donde va afectando. Es decir, no hay nada fijo. Lo que tenés que hacer es aprender a surfear sobre la realidad que te toca. Para eso tenés que conocerlo. Tiene distintas metodologías. Yo tengo un doctorado en comunicación y estudio de la imagen en Inglaterra. Parqué, estudié de antropología de la imagen y comunicación para encontrar metodologías de poder abordar todos esos temas. Entonces, yo trabajo con un cliente en Siberia o en Islandia. Lo que tengo que tener es una metodología dinámica para poder ver en cada contexto cuál de las cartas me conviene jugarla. Para poder tener la información necesaria para poder planificar algo. Yo trabajo con una ONG de Wichice en Formosa. Me da lo mismo hacer esa interpretación que trabajar con un cliente en Irlanda o en Turquía. Es el mismo caso. Lo que tengo que hacer es no tener preconceptos, sino tener sistemas y métodos de análisis. Para no contaminarme y no caer en prejuicios. Por eso cada caso es único y tengo que encontrar la mejor manera entre costo, beneficio, esfuerzo y operatividad como para lograr eso. Yo he hecho trabajo, por ejemplo, en la Organización Mundial de Cooperativas en Inglaterra. Es el grupo de todas las cooperativas en el mundo. Para ahí tuve que hacer una investigación que hubo 1.300 encuestas que tuve que leerme una por una como para poder sacar los comunes denominadores. Focus Group en Rusia, que tuve que también tener Skype con toda esa gente. Veinte, Skype con todas partes del mundo. Y bueno, es así. Cada caso es único y tenés que analizar el contexto de cada caso. Nada es extremadamente original. Ni lo que pasa en Rosario, en La Plata, en Formosa, en Siberia. Es todo lo mismo. Lo que tenés que hacer es interpretar la situación y punto. Primero, ponerse en el lugar del otro. O sea, la verdad no la tengo yo. La tiene el contexto. Yo primero tengo que encontrar la verdad de cada situación. Que obviamente como toda verdad es relativa. Pero por lo menos en un contexto, en un momento, en una situación, es la verdad del que me está contratando a mí. A partir de ahí, del consenso, de todo ese punto en común, te sentás a diseñar. O sea, lo que es dos tips sería. Primero, yo no tengo la verdad. Segundo, para poder encontrar una verdad relativa, tengo que ponerme en el lugar del otro. O de los otros.